¿Cuándo fue la última vez que usted se encontró con Juan Orlando, Presidente? Hace bastante tiempo. ¿No han podido hablar después de lo que sucedió con su esposa? Pues, ¿y para qué? ¿No han recibido esa llamada solidaria de parte de él? Había que ver cuánto la han recibido. Sí. ¿Y si se lo encontrase en algún momento, Presidente, de qué tema hablaría? ¿Cuál sería su reacción? No tengo nada que hablar con él, yo. Absolutamente no tengo que hablar con él, yo. ¿Algún reclamo? ¿Qué reclamo, General? Si la gente se conoce por sus acciones. Como dice la Biblia, por los hechos los conoceréis. Lo que escuchamos ahí que dice que usted podría retar a don Juan Orlando Hernández a un duelo. ¿En qué término? Pues podría ser, fíjate. Pues yo tengo 71 años, ya soy yo. ¿Ya practica el karate? Ah, eso sí, todos los días. Menos el domingo. Lo que yo he dicho es que tengo un hombre de 50, con un hombre de 71, que soy un adulto de año. Sería perfecto, un duelo ahí. ¿Verdad? Pues a ver quién gana, y para hacer clavos también, cualquiera ahí. Ahora, en tema del... Porque por lo menos... Si él me gana, van a decir los dirigentes, pero le ganaron peleando. Y si yo le gano, ¡eh, qué bueno! Entonces, ahí hay que ver, ¿verdad? Pero yo que me rete un viejo de 71, de 1,50, ¡eh! Muerte de risa, hombre. Me reteneré. Gracias.